¿Cuál es el momento que más miedo has tenido? Estaba ahora en Argentina, un barrio bastante conflictivo. De hecho, lo llaman el Triángulo de la Muerte. Y estoy en el coche y son dos criminales porque han salido de la cárcel por disparar a un policía en un tiroteo. Y grabamos en una villa, pero me enseñan la entrada, un pasillo y poco más. Y les digo, subo al coche, chicos, pero esto no me vale. ¿Qué video es con la entrada y poco eso? Estoy con vosotros que conocéis el barrio justo para ver las cosas más duras. Y ahí se rompió un montón la relación. No me trataron mal, pero yo estaba en un coche todo destrozado, en el Triángulo de la Muerte, con dos criminales que están enfadados conmigo. He pensado, bueno, aquí acaba mal. Y al final escribí, mira, la verdad, no me he sentido muy cómodo y prefiero grabar. No, me escribí, incómodo si te doy un tiro en la cabeza, si te pego un tiro. Ahí te sientes incómodo. Tú ahora vuelves el lunes porque tenemos el ascensor del edificio roto y yo ya le dije que lo ibas a pagar tú con lo que nos da. Digo, oye, perdona, pero me tengo que pagar.